Bien, vamos a resolver entonces un ejemplo de rotaciones compuestas. Vamos a hacer este que está aquí, que nos pide encontrar una matriz, la matriz de rotación que describe justamente eso, la rotación compuesta entre las tramas 2 y 0 de la siguiente figura. Yo sé que hay una traslación en esta imagen, o sea, las tramas están rotadas y trasladadas. Hay tres tramas, la 0, la 1 y la 2, son las que están en azul. Pero bueno, vamos a descartar el hecho de que están trasladadas. En siguientes tópicos vamos a ver cómo se trabaja con traslaciones y rotaciones juntas. De momento nos pide resolverlo por los dos esquemas, el del eje actual y el del eje siguiente. Antes de eso, vamos a hacer un recordatorio de la regla de la mano derecha para rotaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un eje como es este, es un lápiz, y este eje apunta en la dirección de justamente la punta de este lápiz, entonces yo lo que tengo que hacer para saber en torno a este eje si una rotación es positiva o negativa es apuntar mi mano derecha, el pulgar, en la misma dirección que mi vector, en este caso el lápiz, apuntan en la misma dirección, y hacia donde se cierran mis dedos juntos, ese es el sentido positivo. El sentido negativo es lo contrario, hacia donde se abre. Positivo sería hacia mí, negativo sería hacia la pantalla. Entonces, voy a proyectar también una imagen para que se vea un poquito mejor, que es justamente esta imagen. Entonces, allí también se aprecia en la figura B, como está el vector apuntando hacia arriba, el pulgar también apunta hacia arriba, y la dirección positiva de giro es la misma que la de los dedos, hacia donde cierran los dedos de la mano. Bueno, una vez dicho esto, una vez dicho esto, vamos a continuar con el ejemplo, y vamos a comenzar con el esquema del eje actual. Aquí tenía, bueno, lo puse de una forma, dejen un borro esto, porque como que no va. Pero bueno, en el esquema del eje actual, lo que teníamos que hacer nosotros era postmultiplicar, postmultiplicar nuestras matrices, y lo primero que vamos a hacer es encontrar el orden de las rotaciones, responder a la pregunta, ¿de qué forma debo mover yo a mi sistema anterior para que se convierta en el siguiente? En este sentido, por ejemplo, vamos a comenzar del 0 al 1. Entonces, ¿cómo debo mover yo al sistema 0, girarlo, para que se alinee al eje 1? Entonces, si notan, los ejes Y están alineados, por lo tanto, yo tengo que hacer una rotación, apunten su pulgar, por favor, en torno al eje Y0. Tengo que hacer una rotación de menos 90 grados en torno a Y0, para que Z0 y X0 se alineen con Z1 y X1. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una rotación en torno a Y de menos 90 grados. Ahí está. Después, tengo que hacer una rotación, esa fue la primera. La segunda, como es el esquema del eje actual, tengo que responder a la pregunta, ya me olvido ahorita del sistema 0, ya no le hago caso, y me enfoco nada más en el actual, que es el 1, y el siguiente, que es el 2. ¿Cómo debo rotar al eje 1 para que se alinee al sistema 2? Y eso es, vean, está alineado ya el eje X1 y el eje X2, por lo tanto, yo voy a tener que hacer una rotación en torno al eje X, en este caso, X1. ¿De cuánto? Si apunto mi pulgar, veré que si yo roto mi sistema 1 90 grados en torno a X1, se alinea con el sistema 2. Entonces, aquí es una rotación de 90 grados. Eso hace que el 1 se convierta en el 2. Y ahora, como estamos en el enfoque de postmultiplicar, entonces, yo lo que quiero hacer es encontrar una matriz de rotación que me relacione el sistema 2 con el sistema 0. Y esto sería igual, acuérdense que poníamos una matriz identidad, no es necesario ponerla siempre, pero yo lo hago, y postmultiplicar implica decir que en el orden en el que van las rotaciones, el 1 y el 2, las vamos justamente a postmultiplicar con respecto a esta identidad. Es decir, postmultiplico la primera, me queda una rotación en torno a Y de menos 90 grados, y después postmultiplico la segunda, que es una rotación en torno a X de 90 grados. Ahí está. Muy sencillo, y de hecho es el más intuitivo porque los ponemos tal cual en el orden en el que van saliendo. Esto sería igual. Aquí les pido que, por favor, ustedes tengan a la mano también sus matrices de rotación. Entonces, la matriz de rotación en torno al eje Y, nosotros la teníamos definida como coseno aquí. Acuérdense que coseno solo es una letra C, pero ya voy a poner el ángulo, coseno de menos 90, 0, menos el seno de 90, 0, 1, 0, seno de 90, seno de menos 90, perdón, 0 y coseno de menos 90. Aquí me faltó un menos, ¿no? Aquí esto lleva un, 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 un menos, ¿no? No es 90 nada más. En todos los casos es menos 90. Aquí está. Eso es lo primero, ¿no? Y ahora la rotación en torno a X, acuérdense que aquí va 1, 0, 0, 0, coseno, ahora sí son 90, coseno de 90, seno de 90, 0 menos seno de 90 y coseno de 90. Aquí está, ¿no? Si nosotros agarramos ahora, y bueno, el siguiente paso es ese, si nosotros agarramos y sustituimos estas matrices, esto que tenemos aquí, permítanme ver si no estoy cubriendo algo relevante, con mi imagen no lo estoy cubriendo. Si nosotros sustituimos, ahora sí el 90 en el coseno y demás, nos queda lo siguiente. La primera matriz nos va a quedar, coseno de menos 90, o coseno de 90 es 0, ¿no? 0, 0, de hecho todos los cosenos nos van a quedar 0. Aquí, menos seno de menos 90 es 1, porque se anulan los signos, ¿no? Si lo están haciendo con una calculadora, bueno, recuerden meterlo en grados, ¿no? Estos son grados, aquí esto es grados, ¿no? Aquí me quedaría 0, 1, 0, menos 1, seno de menos 90 es menos 1, 0, 0, ¿no? Lo mismo para la otra matriz, si aplicamos exactamente lo mismo, nos queda 1, 0, 0, 0, 0, 1, este parece 6, pero es 0, 0, menos 1, 0, allí está, ¿no? La sustituí. Y por último, esto será igual, y ya es el resultado, la rotación de 2 a 0, es el producto de estas dos matrices, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el producto de estas dos matrices? Pues bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Entonces, para hacerlo rápido, por ejemplo, yo aquí voy a ir fila por fila, tomo la primera fila, que es esta, y veo que solamente tengo un 1 en el primer elemento, aquí tengo 0 y aquí tengo 0. Eso va a hacer que se conserve únicamente al multiplicar todo lo que tengo en la primera columna de esta primera matriz, es decir, me va a quedar 0, 0, 1, se repite. Después, aquí, perdón, solo tengo un 1 en el tercer elemento, esto va a hacer que solo se quede la tercera columna de acá, menos 1, 0, 0, la tercera columna de la primera. Y por último, aquí tengo un 1 en el segundo elemento con signo negativo, por lo tanto, copio la segunda columna de esta matriz con signo negativo, ¿no? 0, 0, menos 1, 0. Una forma de hacerlo rápido. Y ya quedó. Este es mi resultado, ¿no? Ahora, ese fue por el esquema del eje actual. Por el esquema del eje siguiente, vamos a hacerlo, tenemos que premultiplicar y vamos a ver el orden de las rotaciones. Mucho cuidado, aquí nos fijamos siempre, jamás nos vamos a olvidar de nuestro sistema inercial, que es el sistema 0. Entonces, la primera va a quedar exactamente igual, nuestra primera rotación. ¿Cómo debo girar mi trama 0 para que se convierta en la 1? Es lo mismo, tengo que hacer una rotación en torno a Y0, en torno a Y0 de menos 90 grados. Esa, bueno, coincide, ¿no? La que va a cambiar es la segunda, porque ahora yo me pregunto, ya estoy, ya roté esta, ya quedó en la posición de la 1, ahora, ¿cómo debo rotar yo mi trama 1 para que se convierta en la trama 2, para que se alinee con la trama 2 respecto a la trama 0? Hace rato hacíamos una rotación en torno a X, es como nos parábamos aquí, decíamos, ah, bueno, esta la tengo que rotar en torno a X, 90 grados, para que la 1 y la 2 se alineen, pero ahora, como es el esquema del eje fijo, toda rotación se hace respecto al sistema fijo, respecto al sistema inercial, entonces, ahora ya no rotamos respecto a X, tendremos que rotar respecto a Z, ¿ok? Z0, entonces, es una rotación en torno al eje Z, perdón, aquí lo hice mal, en torno al eje Z de, ¿cómo se llama? de 90 grados, 90 grados, ahí está, entonces, aguas, porque eso fue lo que cambió, y ahora sí, vamos a hacer las matrices, matrices, y, bueno, vamos a encontrar la matriz que nos relaciona el sistema 2 con el sistema 0, y esto va a ser igual, acuérdense, no es necesario, yo lo voy a hacer, ponemos una matriz identidad, que es la que nos ayuda a guiarnos, y vamos a pre-multiplicar respecto a esta, en el orden en el que aparecen las rotaciones, es decir, pre-multiplico la primera, la pondría aquí, sería una rotación en torno, no va a caber, una rotación en torno a Y de menos 90, grados, ya pre-multipliqué la primera, ahora pre-multiplico la segunda, es una rotación en torno a Z de 90 grados, y vean como quedaron en el orden invertido, ¿no? En este enfoque, siempre la primera en aparecer acá, en el orden de rotaciones, es la última en aparecer ya a la hora de multiplicar las matrices, bueno, no lo voy a hacer porque ya lo hicimos en el primer ejercicio, pero esto se sustituye, se sustituye, y esto nos quedaría que es igual a, bueno, se tendría que sustituir por coseno, senos y demás, lo voy a hacer directo, me voy a saltar este paso que habíamos hecho acá arriba de coseno, seno y demás, y voy a pasar directo a los ceros y a los unos, entonces, si yo sustituyo una rotación en torno a Z de 90 grados, me tendría que quedar lo siguiente, tendría que quedar 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, y, no, perdón, aquí es este 0 también, y me quedaría aquí 1, ¿no? Esta es mi rotación en torno al eje Z de 90 grados, y ahora la rotación en Y, en torno al eje Y de menos 90 grados, ya la tengo, la hice en el ejemplo pasado, es esta de aquí, esta matriz, solamente la copiamos, 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, aquí está, ¿no? Y, bueno, para terminar, lo que tendríamos que hacer es esto, multiplicarlo, ¿no? Multiplicar nuestras dos matrices, entonces, nos quedaría 0, 0, 1, nos quedaría menos 1, 0, 0, y nos quedaría 0, menos 1, 0, si las multiplicamos, ahí está, ¿no? Entonces, nuestro resultado sería, vamos a ponerlo en rojo, sería este de aquí, y bueno, del enfoque pasado fue este de acá, y si se dan cuenta, nos queda exactamente lo mismo, ambos, ambas formas, ambos esquemas, funcionan igual, nos dan los mismos resultados, sin embargo, el enfoque del eje actual es mucho más intuitivo que el del eje fijo, ¿no? Y es el que mayoritariamente vamos a estar utilizando, bueno, vamos a, ya acabamos este ejemplo, vamos a hacer unas simulaciones. para todos, las pruebas, los